No llamaremos a nadie en el fondo militar, porque esta retira es pende la vida. Cantinero, sirveme una copa, o deja la botella pa' no molestarte más. Quiero olvidar viviendo el amor de esta morena, a quien le di mi vida y no la supo valorar. Oye Cantinero, prende la rocora, y pone algo que abre de un caso similar. Pero de preferencia una de José Alfredo, pues yo se que con ella voy a ponerme a llorar. Pero si Cantinero regresó junto conmigo, y al escuchar la pieza también se puso a llorar. Me dijo que mi caso también le había sucedido, con cosas del destino o de la casualidad. Oye Cantinero, traeme otra botella, prepárate otra copa, yo te la voy a brindar. Tu corazón y el mío sufren de la misma pena, entregate conmigo para poderla olvidar. Oye Cantinero, vuelve a la rocora, y pone algo que abre de otro caso similar. Pero de preferencia otra de José Alfredo, pues yo se que con ella voy a ponerme a llorar. Pero si Cantinero regresó junto conmigo, y al escuchar la pieza otra vez volvió a llorar. Me dijo ya esa misma y es hora que no lo olvido, con cosas del destino o de la casualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!